yo por aquí caminando he estado pensando sobre cómo poder ayudar a la gente y cómo poder entregar un mensaje más chévere que cambiar en tu vida y definitivamente tú no tienes que cambiar nada en tu vida tú lo único que tienes que hacer en tu vida es cambiar la manera en que la ves y que cuando tú estás por ahí dices es que mi vida es como un vaso medio lleno medio vacío entonces digo yo pues sí es que el vaso está medio lleno porque el vaso es muy grande si te pones ese vaso medio vacío y lo coges en un vaso más pequeñito se va a llenar simplemente deja de ponerte unas metas con unas estaturas absurdamente gigantes porque no vas a llegar porque te vas a frustrar porque vas a decir que pereza es que no llego es que esto no es para mí pues no lo hagan así simplemente pónganse las metas en la medida en que ustedes se puedan premiar si para usted la frustración es una cosa así terrible y usted dice no pero es que yo me siento frustrado no pero es que a mí no me sale nada pues no deje de pensar que es que no le salen las cosas es simplemente que el tamaño de su vaso lo está poniendo como un balde está poniendo gigante viejo póngalo más pequeño y llénelo y premiese y siéntase que lo está alcanzando y si empieza a fracasar y usted dice en un momento no es que no me salen las cosas es que ya fracase en esto no es que no y en la primera renuncia pues no va a llegar nunca va a lograr su meta viejo entonces si usted fracasa una vez fracase dos fracasé tres fracasé cuatro siempre le pasa a uno fracasando y entonces lleva 99 fracasos 98 97 fracasa 100 veces viejo cuando uno fracasa 100 veces es porque ya sabe 100 maneras de no volverlo a hacer haga algo así quiero la pasar ridico y uno está diciendo bueno lo estoy intentando lo estoy intentando pero lo está haciendo el problema son todos esos resignados que encuentran por ahí en la calle que no hacen nada no hacer nada es el problema cuando uno no hace nada nunca la va a lograr cuando usted lo hace por lo menos lo está intentando inténtelo hágalo no le va a pasar ahí sabe que todo lo que tiene que tener la actitud de hacerlo cuando usted tenga la actitud de hacer las cosas las va a lograr sígalo haciendo sigan haciendo con buena actitud mire el camino así como estamos en este momento es simplemente caminar trabajar aplicar sus emociones pero no deje que las emociones lo superen simplemente siga haciéndolo no pare el camino es la felicidad y cuando usted entienda que el camino es la felicidad y eso es lo que usted tiene que pasar rico pues va a estar mucho mejor la vida entienda el camino es la felicidad la meta no es la felicidad póngase las metas que quiera el camino es la felicidad no la busque más va a ser rico chao